Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les tengo una buena y una mala noticia. Empecemos por la buena porque en la cuenta de FBS Demo llevamos 23% de beneficio con nuestros 3 bots de trading, AF Global, AF Scalper y AF Investing. Hemos tenido realmente muy buenos resultados en esta cuenta. No nos pasamos de un 13.05% de drawdown. Este es el flotante máximo que llegamos a tener en la cuenta. Y como tal en una cuenta de $1,500 depositados llegamos a un balance de $1,846. Lo cual en un mes y medio desde el 14 de febrero hasta el 29 de marzo tuvimos un excelente rendimiento. Como tal acá un poquito más de lo que son las estadísticas de los 3 bots, operando en 3 pares, hicimos un total de 821 trades, de los cuales 691 fueron positivos, que representan un 84%, un 16% negativos, lo cual fueron 130 operaciones en negativo. Como tal estas son las operaciones que tenemos abiertas como tal sumándonos $131 de flotante. Estas operaciones todavía están abiertas y como ven hay operaciones que incluso nos pasan de los 170 pips en contra. Con todo y eso no nos llega a descontar tanto de la cuenta. Apenas tenemos 131 de flotante en estos momentos. Y en la historia como tal van a ver que la mayoría de las operaciones fueron positivas, casi todas en 5 pips. Y bueno, a final de cuentas pudimos conseguir un profit bastante bueno en esta cuenta. Bueno, justamente la mala noticia que nos acabamos de enterar hablando con FBS, es que la cuenta demo dentro de lo que es su plataforma solamente dura 45 días. Realmente eso nosotros no lo sabíamos de ninguna manera, porque si no, de lo contrario, no hubiésemos creado la cuenta en FBS. No hubiésemos creado la cuenta demo en FBS porque justamente queríamos tener esta cuenta de respaldo para que cuando alguien nos llegase a preguntar cómo van sus cuentas, nosotros poderles mandar este link de FBS demo, que es una cuenta que tenemos obviamente para probar y donde estamos probando el AF Investing, AF Scalper y AF Global trabajando en una misma cuenta. Para nosotros era muy importante tener lo que son estas estadísticas y estos datos, porque como les dije, nos permitieron solamente 13% de flotante, lo cual es nada. Y con todo eso logramos un profit de 346 dólares solamente en 45 días. Lo cual esto fue una maravilla de cuenta. De verdad hicimos lo posible para analizar muchísimo el mercado, para poner realmente muy bien configurados los pares y es una lástima que FBS nos haya cancelado esta cuenta. Como tal, no teníamos previsto de que esto iba a pasar. Nosotros no sabíamos de ninguna manera que FBS nos iba a cancelar la cuenta a los 45 días, pero luego sí leímos los términos y condiciones de la FBS demo y realmente sí caducaba a los 45 días. Ellos te dan una versión de prueba obviamente para que puedas hacer unos trades y ajustar lo que es tu estadística, lo que son tus operaciones para luego obviamente quedarte con una cuenta real. Nosotros de verdad nos sentimos muy decepcionados porque realmente acá estábamos haciendo un muy buen resultado, un muy buen rendimiento y justamente esta era la cuenta que teníamos destinada para el copy trading. Queríamos hacer algo así, algo muy parecido a lo que estábamos teniendo acá en esta cuenta y bueno, de momento no se va a poder porque bueno, logramos solamente sacar un mes y medio de rendimiento, 23%, lo cual fue bastante positivo, pero queríamos seguir teniendo por lo menos lo que es una base de datos sólida para que bueno, cualquier persona que guste de obviamente tener este link pueda ver todas las operaciones, por así decirlo, en vivo, porque bueno, eso nos permite MyFXBook, tener todas las operaciones que bueno, que cualquier persona se pudiese meter y ver todas las operaciones en vivo, cuáles son las operaciones que se hicieron, en cuánto fue la entrada, en cuánto fue la salida, cuánto fue que se obtuvo en Pips y bueno, a final de cuentas teníamos como tal una muy buena cuenta acá, pudimos presentarle este balance a muchísimas personas, muchísimas personas nos hicieron recomendaciones, nos hicieron algunas aclaratorias de que no sabían por qué pasaba esto, quizás en este tipo de cosas me decían que bueno, estaba confundido porque bueno, habían negativos y habían positivos, que cómo era esto, que cómo se sacaban beneficios acá y bueno, es un poco aplicando la estrategia Martingal a final de cuentas, pero nos sentimos como que muy decepcionados porque bueno, esta cuenta iba muy bien y a final de cuentas tuvimos que salir de ella porque bueno, FBS no las canceló. Como tal, no podemos decir que fue culpa de FBS porque sí, ellos tienen en sus términos y condiciones de hecho que son 45 días que ellos te dan la demo y bueno, puedes abrir si quieres otra demo, por lo menos acá en el área personal, en mi cuenta, en mi cuenta en lo que es FBS, aquí está Monitor BTC, como tal ustedes ven acá que tenemos cuentas reales y demo y cuando baja la demo nos quitaron la cuenta que tenemos acá que ya lleva más de 1800 dólares, lo cual fue una lástima porque hasta nos dejó algunas operaciones abiertas que estoy seguro que las pudimos haber ganado porque el Martingala nos hubiese sacado vencedor que justamente son estas cuentas que tenemos acá en OpenTrades. como ven, estas operaciones las tenemos todavía en negativo dejándonos algún tipo de flotante pero por lo menos el EURUSD ya ha corrigido un poco como para este flotante por lo menos bajarlo de 130. Ahorita en este momento no llegaría ni siquiera a 70 sacando las cuentas más o menos de cómo está evolucionando el tema del EURUSD que claro, tenemos dos pares trabajando ahí y bueno, claro, pudimos haber sacado más beneficios a final de cuentas tenemos que restar lo que son estos 131 a nuestro beneficio porque terminó la cuenta así entonces tenemos que sacarle a 1846 131 dólares que bueno, que fue lo que nos quedó en flotante a final de cuentas sí pudimos ser rentables, pudimos ganar dinero pero bueno, es una lástima que nos haya tocado nos haya tocado esto con esta cuenta de FBS porque íbamos bastante bien bueno, al final tuvimos un rendimiento de 1715 dólares de una cuenta de 1500 y mes y medio sacamos 215 dólares de beneficio que para cualquier persona 215 dólares de beneficio hoy un mes y medio nada más representaría una muy buena rentabilidad y bueno, incluso para nosotros también es muy buena rentabilidad sacar más de 200 dólares en un mes y medio esto fue lo que sacamos por mes quizás el mes de febrero se vio limitado porque empezamos a la mitad solamente obtuvimos 10% y bueno, el mes de marzo fue prácticamente el mes que estuvo corriendo todo el mes y bueno, sacó 12.33 ha sido una lástima que hayamos tenido que perder esta cuenta a final de cuentas la vamos a eliminar porque no podemos hacer nada con ello y como tal, la autogestión de MyFXbook como ven ustedes, el último update fue el 29 de marzo ya hoy estamos a 4 de abril y bueno, no se pudo hacer más nada con esta cuenta tuvimos buen beneficio drawdown bajo pero vamos a tener que comenzar otra vez con una cuenta de 1500 dólares quizás ya empecemos con una cuenta real estamos evaluando las posibilidades de hacer lo mismo que estábamos haciendo aquí pero en una cuenta real también porque claro, estamos viendo los beneficios que pudimos sacar acá sacándolo una real sería muy muy bueno pero tampoco queremos arriesgar capital porque entendemos lo que significan los bots de trading entendemos lo que estamos haciendo y tampoco queremos arriesgarnos demasiado porque la idea de esta cuenta era probar era justamente probar el AF Investing no lo tenemos todavía operando en ninguna cuenta real por lo menos nosotros varios de nuestros miembros si ya tienen el AF Investing operando en cuentas reales pero nosotros no tenemos el AF Investing operando en cuentas reales y estamos probando cómo se desenvolvía con el AF Global y el AF Scalper y bueno, hasta aquí les puedo dejar el video de hoy una lástima que pudimos hacer muchísimo más con esta cuenta pero FBS no las limitó a 45 días así que bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado por favor regalenme un pedazo de like suscríbanse al canal con campanita y nos vemos en el siguiente video los quiero mucho a todos ¡Chao!